Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que son mía mamá, yo canto porque es el cielo azul, yo para que no me escuchen en paz, yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la voz, yo canto para que el mundo sea feliz. Ta, 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 ta. Un pupito a ocho manos acorreaba un par de pianos, su papá con maestría marca el ritmo en batería. Toca la flauta una foca en lo alto de la roca Peserucho más abajo, rasguete al contrabajo Un cardumen de sardinas desplegadas en estinas Un montón de palometas empinaban las trompetas